... ... ... Largaron, el premio SIND trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3, Orfilio O con ventaja sobre el 4, Optimus Stay viene ganando terreno por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia, competidor número 11, Sauron Halo, por el lado exterior lo hace el 14, Talarico y el 13 Sol de Troya, descontado los primeros metros, en la vanguardia por el lado exterior de la pista, el 14, Talarico saca ventaja sobre el 3, Orfilio, 23, 74 los 400 iniciales, la tercera colocación por fuera para el 13, Sol de Troya en cuarto lugar por dentro del 2, Perico estar en quinta posición el 10, Team Catcher pasaron ya los 600 metros al frente el 14, Talarico con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Orfilio abierto descuenta el 13, Sol de Troya recta final, último 450 metros, el 14, Talarico en la punta estiró a cuatro cuerpos la ventaja sobre el 13, Sol de Troya que va en busca del puntero en los tres finales, en larga carga abierto el 8, Halo Mars último 200 metros el 14, Talarico mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 13, Sol de Troya abierto el 8, Halo Mars 100 metros para el disco 14, Talarico se impone clara ventaja sobre el número 8, Halo Mars que va al segundo lugar, tercero el 13, Sol de Troya y cruzaron el disco y cruzaron el disco